Tenemos la oportunidad de volver a disfrutar uno de los Beating Ups más populares de los noventas. La disfuncional familia de color amarillo regresa en The Simpsons Arcade Game, 40 megas llenos de pura nostalgia. El juego empieza cuando Smithers secuestra a Maggie después de robar una joyería. Es deber de la familia rescatar a la pequeña recorriendo algunos de los escenarios más representativos de la serie. Con todo y sus tan peculiares personajes. Jugamos un clásico Beating Ups, así que debemos golpear a todo lo que salga en pantalla. Podemos usar a los cuatro miembros de la familia restantes. Cada personaje tiene su propia arma y movimientos especiales. Y en ciertos momentos podrán hacer pareja con otro para crear un movimiento devastador. Como Marsh y Omero que hacen una especie de esfera que aplasta todo a su paso. Como extra, al terminarlo la primera vez, desbloqueamos la versión japonesa del juego, que tiene pequeñas diferencias como las armas que se encuentran dispersas en el escenario, las bombas azules de Smithers, mayor número de reporteras y unas pequeñas bombas atómicas que podemos usar. Para emular el juego cooperativo que se vivía en las salas de Arcadia, hasta cuatro jugadores se pueden unir a la partida en cualquier momento, ya sea de manera local o en línea. El multijugador es muy recomendable y aunque en línea notamos algo de lag, resulta muy divertido sobre todo en los niveles bonus. Se conservan los apartados técnicos del original con gráficos simples y música en 8 bits, lo que logra generar altos grados de nostalgia y nos hace recordar muchos gratos momentos en las Arcadia. A pesar de que es algo corto, The Simpsons Arcade Game es un título extremadamente divertido y muy adictivo, sobre todo si lo juegas acompañado. Calificación final, 85. Calificación final, 85. Calificación final, 85. Calificación final, 85. Gracias.